Clavado en este rincón Como tú grabaste a mi corazón Esos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Clavo de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me poco a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Clavo de amargo licor Clavo de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me poco a llorar Clavo de amargo licor Clavo de amargo licor Clavado en este rincón Clavo de amargo licor Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trajo de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Trajo de amargo licor